Inician procedimientos para la creación de dos nuevos fraccionamientos en Cozumel. La empresa promocasas quien se encuentra en los trámites necesarios para llevar a cabo estos proyectos ubicados entre la colonia Magisterio y la nueva generación. El primero tiene el nombre de Residencial del Sol, con capacidad de 200 lotes de tipo medio, y junto a esto el otro llamado Caribe, el cual podrá crecer en todas sus fases con más de 800 casas de diferentes tipos. Esto lo confirmó el director de Desarrollo Urbano, Jorge Canul Pot. Estamos teniendo pláticas con los empresarios, en este caso de manera particular con la empresa Promocasa. Hemos tenido un acercamiento, o el ingeniero Juan Manuel Mercader ha tenido un acercamiento con nosotros, en el cual ha manifestado su interés por desarrollar vivienda aquí en Cozumel. Entonces es una empresa que ha estado aquí en Cozumel y ha hecho el fraccionamiento Miraflores. Entonces, ¿cuál va a ser lo que pretende desarrollar? Es un polígono en el cual va a desarrollar 800 viviendas en una serie de edificios de dos niveles, de un nivel, uno de tipo condominal, ¿no? Es una variedad de modelos que tienen ahí. Y el segundo sería el fraccionamiento residencial denominado del Sol, entonces en el cual son 200 viviendas de tipo medio, en el cual ellos pretenden realizarla. Canul Pot agregó que ya los responsables de Promocasa han estado ocupados en el proceso de cumplir todos los procedimientos antes de iniciar la construcción de estos inmuebles. Abundó en que el municipio cuidará que no se den los errores que se dieron con otros fraccionamientos, donde se construye de manera rápida y después se ve que cumplan con todos los requerimientos necesarios. Aquí lo que nosotros estamos platicando con ellos es precisamente que se apeguen a la normatividad, que cuenten con toda la documentación, estamos en proceso de revisión de los anteproyectos y todo esto, con el fin de que cumplan con la normatividad vigente, ¿no? Y no vaya a suceder con los fraccionamientos que tenemos actualmente. Entonces, en esta etapa estamos teniendo el acercamiento y se les está entregando los requisitos que tienen que cumplir antes de iniciar la construcción, ¿no? Entonces, ellos han visto también con buenos ojos y están en la mejor disposición de colaborar para que antes de iniciar cuenten con toda la documentación. Entonces, es una empresa que ha continuado de principio a fin con el desarrollo de los proyectos y por lo tanto el ayuntamiento no tiene impedimento, al contrario, estamos nosotros acercándonos para que ellos puedan tener la certeza de que lo que ellos presenten sea verdaderamente lo que el ayuntamiento necesita para aprobarlo, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.